Ani, buenos días de nuevo. Hola, buenos días compañeros de nuevo. Mira, lo que estáis viendo, estamos en el Club Marítimo, la sala del Club Marítimo, lo que estáis viendo todavía no se ha inaugurado. Es una exposición que va a inaugurarse esta misma tarde aquí en el casino y os lo digo, de un nivel impresionante. Estamos con Luis, él es vicepresidente de una asociación que se llama Arte Militar y es una exposición esta que se monta por primera vez en Melilla y además con un nivel realmente impresionante. No solo en Melilla, se monta por primera vez a nivel nacional, de aquí pegará el salto a la península y es una cosa que es por ahora única y que se inaugura aquí en Melilla. Hemos querido conveniente que sea aquí. La verdad que tanto la ciudad autónoma como el Centro de Historia y Cultura Militar y la comandancia se ha embolcado en ella, nos han apoyado mucho, nos han enviado mucho y sin ellos evidentemente no hubiese sido posible todo esto. Hay que decir varias cosas. Lo primero, se trata de 50 obras, las que se exponen en el Club Marítimo, todas con un contenido, con un eje común que es como el título que lleva esta exposición Milicia y bueno, tiene evidentemente un contenido militar en diferentes épocas de la historia y hay pintores también de muchísimos, de diferentes estilos, de diferentes técnicas y la verdad es que incluso de diferentes países que no solamente son españoles. Sí, hay pintores argentinos, tenemos un pintor argentino, tenemos un pintor que es francés aunque está fincado aquí, luego Antonio Capel nació en Tetuán, o sea, tenemos pintores de Vitoria, de Castilla, o sea, de Melilla, Navarro Menchón es melillense de adopción y ha estado aquí destinado muchos años, o sea, yo creo que es una oportunidad para ver algo que tiene un nexo común, que es el soldado, desde muchos puntos de vista, o sea, lo que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, son obras de Ernest Descal, Ernest Descal es nuestro pintor más impresionista, pero es un pintor que tiene más de 800 premios de pintura a nivel internacional. Atención, 800 premios de pintura, que se dice pronto. Muchas veces a lo mejor la gente que no es tan entendida en pintura, pues desprecia un poco este tipo de arte, pero desde luego es muy complejo. En la Asociación de Arte Militar no solo tenemos siete pintores, hay muchos más pintores, o sea, aquí hemos seleccionado lo mejor, o sea, ha habido pintores que no se han sentido capaces de exponer, porque no han llegado al nivel que ellos querían y no han venido, y hay otros pintores que directamente les hemos recomendado que todavía no expongan. Nuestra labor es un poco docente y un poco archivística, en el aspecto de decir, pues bueno, los soldados de esta época vestían o no vestían de tal manera, y luego pues entre los pintores se ayudan mucho, o sea, entre los propios pintores de la Asociación hay muy buen ambiente y entre ellos incluso se dan consejos y al final el proyecto evoluciona. El proyecto debe evolucionar hasta el punto de que esto sea una pintura común, como es la novela histórica, o sea, todo el mundo, todos los artistas, todos los escritores han escrito alguna vez novela histórica, pero no todos los pintores se han parado en pintar temáticas históricas. Y al final... Bueno... Es que yo quisiera que vierais, bueno, hemos visto esa parte, hemos empezado en esa zona, pero hay unas obras que van a gustar mucho a los melillenses, porque hay hiperrealismo, es que hay de todo, y la verdad es que en diferentes técnicas... Y bueno, cuéntanos un poquito... Lo que estáis viendo ahora, por ejemplo, es una obra de Antonio Gapel. Antonio Gapel es un pintor que nació en Tetuán, aunque reside en Palencia. Es el pintor con más proyección internacional, o de los que más proyección internacional tenemos de la asociación. Ahora mismo tiene una exposición en la Sala Correos de Madrid. En ese lugar, hay que decirlo, en la Sala Correos de Madrid es un lugar muy importante para la gente que pinta, exponer allí no es fácil y no expone cualquiera, ¿eh? Bueno, es el pintor, al final, si estos miden dinero, es el pintor que más cotiza de todos los que hemos expuesto. Luego, ahora estáis viendo cuadros de José Ferrer Claucel, es pintor nacido en Francia, aunque reside en Tarragona, y bueno, tiene un estilo realista, incluso llega al hiperrealismo, y es uno de los pintores más entregados a la asociación. Tiene cuadros que van desde el Tercio a cuadros de la Guerra de la Independencia, por ejemplo, como el que estamos viendo, que es un usar de Cantabria, también tiene un cuadro que los melillenses lo reconocerán, si que yo lo tenga que hacer, las cargas de Higán en el desastre anual, que este año han recibido la laureada, y luego en la Asociación de Arte Militar no queríamos, no tenemos complejos, o sea, la historia es la historia, y pasó como pasó, o sea, igual nos encontramos a un soldado de la División Azul, como es el que estamos viendo ahora, como un miliciano de la CNT que es Guerra Civil Española, o sea... Este que estamos viendo ahora. Sí, un miliciano de la CNT pues en la Guerra Civil Española. También, también resalta, hemos querido resaltar mucho al ejército de nuestros días, o sea, al final el neso de unión de todas las posiciones es el soldado, el soldado de ayer y de hoy es lo que une a todos los pintores y a todas las obras. La verdad, hay que decir, María José, y a los espectadores de Viento de Levante que yo, desde aquí, recomiendo que vengan a ver esta exposición porque merece la pena. El nivel es altísimo, está muy bien, somos los primeros en toda España en recibir esta belleza de cuadros porque son todos muy bonitos, son realmente auténticas obras de arte y la verdad es que la labor que hacéis, aparte de exposiciones, me imagino, decías, es una labor didáctica, ¿no? También. Hay que educar, hay que educar porque un pintor, por mucho potencial que tiene, pues no sabe, por ejemplo, cómo vestía un usar castellano o cómo era el gorrillo de la Legión en los años 20, cómo es ese caso o cuál es la uniformidad de un piloto de helicópteros de hoy en día, ¿no? Este, además, le va a gustar a nuestro compañero Dani que es un forofo de este tema, este le va a gustar muchísimo y la verdad es que hay un nivel, vuelvo a repetir, importante. Lo bueno de la exposición es, bueno, la gente que ya nos ha visto un poco montarla y tal, cada uno se va con un cuadro. A cada uno le gusta un cuadro, a cada uno le gusta un estilo, a cada uno le gusta una cosa. Este, los cuadros que estamos viendo ahora son de un pintor argentino, Marco Ortolán, a mí me parece absolutamente espectacular. Es un pintor que tiene muy buena técnica, utiliza mucha materia en la pintura. Yo es una cosa personalmente que valoro mucho. Al final, yo por mucho que diga, lo que me gusta es mostrar, o sea, tampoco que la gente saque juicios, o sea, que los juicios sean personales. Al final, que cada uno valore la pintura como es. También vuelve a tocar temas de la Legión y temas del siglo XIX. Luego tenemos a nuestra pintora, la única pintora por ahora que tenemos en la asociación, que es Marían López. Marían López ha ganado ya, ha quedado finalista de los premios ejército, de los premios de aviación. Es una pintora también con mucha proyección. Y bueno, para esta exposición ha hecho un par de templarios. Y bueno, y tenemos también aquí esta parte también muy especial. A ver, cuéntanos. Miquel Olazabal es un pintor nacido en Vitoria, es un pintor muy joven, es un pintor muy internacional, muy detallista, es profesor además en Madrid. Muchas de sus pinturas sirven para ilustrar revistas y para ilustrar libros. Esta pintura tiene un potencial increíble. Los que jugamos a escribir, al final, sabes que entre el arte hay muchos nesos de unión en la cultura. O sea, esto es literatura también, esto se puede hacer, es una pintura que nos da muchísimo juego, muchísimo juego en muchos aspectos. Miquel Olazabal es un genio, vende sobre todo en Estados Unidos. Es un pintor también relativamente cotizado. Bueno, a mí me gustaría, Luis, muchísimas gracias por la discusión. Podríamos pasarnos la mañana entera hablando, porque la verdad es que en cada cuadro hay una historia y cada autor tiene su estilo y demás. Y ahora tenemos la oportunidad de tener aquí con nosotros. Gracias, Luis. Hola. Antonio, muy buenas. Gracias. Bueno, él es de Melilla y toda esta es su obra. Además, una obra muy cercana a la ciudad, con una temática muy cercana, histórica, además que todo el mundo tiene la memoria con diferentes alegorías que ha realizado y diferentes aspectos y con técnicas que eso me ha llamado la atención, mezclando técnicas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, primero, aparte de saludar, decir que soy de Melilla de adopción, realmente soy murciano, pero aquí siempre me he sentido como en casa y efectivamente, en mi obra, básicamente está basada en Melilla, porque cuando vine aquí hace unos cinco años me impresionó mucho las campañas, las campañas de África, el sacrificio del soldado anónimo. Esto que estamos viendo es Monte Arruy. Esos Monte Arruy, el día de la reconquista, todos sabemos ya lo que pasó allí y lo duro que fue aquello, entonces ese cuadro en concreto es un homenaje a los españoles de todos sitios que vinieron aquí a luchar por España. Vamos a parar unos momentos en este cuadro por una razón muy sencilla. Aparte, lo que se ve al fondo es Nador, ¿no? Sí, se ve al fondo Nador, se ve la más chica a la izquierda, se aprecia la iglesia de Nador y la línea de ferrocarril. Todo ello nos hace recordar los orígenes españoles de la ciudad y esa en concreto hace alusión al día también de la reconquista de Nador perdida unos días antes donde las policías indígenas recuperan un cañón, ¿no? Lo de arriba es una especie de guiño una especie de daga marroquí, ¿no? Donde conjunta la historia de las dos ciudades y está como superpuesto porque aquí he mezclado la técnica como dices de óleo sobre la acuarela hecha previamente y es que eso es lo que me quería referir y quería que los espectadores también se fijaran en eso porque no es fácil mezclar el agua con aceite es complicado no es usual no es usual lo he hecho en otra acuarela también que tenemos aquí que se ve que se ve bueno esta sí la reconocerán todos los melillenses lógicamente más reconocible ahí lo mismo he querido poner un pequeño objeto antiguo que no se sabe lo que es tampoco no sabemos lo que es exactamente encima en óleo sobre una acuarela y dando la sensación de que es algo depositado encima de una acuarela conjuntando un poco por la época antigua la moderna no sé algo que quería hacer hombre a mí bueno también tiene otros cuadros él en concreto y casi para finalizar porque es que les hemos pillado que están dando los últimos retoques a la exposición lo hemos metido como un elefante en una gacharrería las cosas como son es este de la legión ¿verdad? del que estábamos hablando en el que hay muchísimos elementos que se conjunan en una sola imagen efectivamente no se puede hablar de Melilla sin hablar de la legión ¿no? entonces era un homenaje también para para este cuerpo tan entrañable y tan anegado donde he querido el cuadro es una serie de guiños ¿no? y de alegorías ¿no? principalmente el cristo que es que es fundamental para los legionarios donde pues la sombra proyecta la el escudo de la legión ¿no? para ellos para un legionario es inseparable ellos y su cristo ¿no? se ve al fondo el gurubú se ve el campo de amapola hace alusión a la bandera de España ¿no? a la sangre derramada por tantos españoles en estas tierras y bueno y además en un momento muy especial porque es cuando se han asistido a algunos de los actos de la legión cuando se trae el cristo y se clava vamos a decirlo así justamente en el centro de la plaza presidiendo los actos efectivamente todo el mundo conoce las escenas de los legionarios portando al cristo pero poca gente tiene ocasión de verlo cuando lo llevan al centro del patio de armas y lo clavan lo erigen y ya hacen su acto ¿no? entonces es algo poco conocido en ese aspecto ¿no? bueno pues ya lo saben enhorabuena la verdad por este por este trabajo pero yo creo que lo único que nos queda ya es invitar a los melienses a que vengan a ver esta exposición que realmente merece mucho la pena se inaugura esta tarde a partir de las 8 a partir de las 8 estar abierta hasta el día 20 yo creo que merece la pena por la calidad de los pintores que han conseguido reunir arte militar y decir que ha sido gracias al centro de cultura y historia militar de Melilla que en colaboración con la comandancia general y por supuesto a la ciudad autónoma y el y el club marítimo que nos ha cogido aquí gracias a todos ellos y espero que guste bueno pues yo creo que si va va a gustar compañero no vamos a mostrar más más cuadros habría perdón es que me estoy es que tengo retorno de mi mismo y casi uno se vuelve loca hablando así digo que no vamos a mostrar más cuadros preferimos que vengan los melienses a partir de esta tarde a visitar de verdad que merece la pena a las personas que les guste el arte que vengan y además si hay personas que les gusta el arte y el tema militar en esta exposición milicia la verdad que se van a sentir súper cómodos y como en casa de verdad que que merece la pena compañeros muy bien francis muchísimas gracias vamos a seguir hablando